bueno ya continuamos aquí amigos ya que ya vamos a llegar a donde es la escuela de chepe verdad el lugar donde está centrado y pues aquí vamos nosotros ya feliz chepe así feliz de que ya terminaste el año y a darle con todo ya vamos a llegar miren amigos aquí es donde venimos aquella vez donde venimos a buscar a chapito pero lamentablemente no lo encontramos pero antes estaba estudiando y pues ahora ya quien lo mira va ya ya clausurado va a salir pero al terminar el año va chepe en los otros años no sé si te ha pasado pero se pone triste uno porque ya no mira a los compañeros va si a vos te pasó eduardo así siempre pasa si igual si si vas a ir a estudiar así como chepe ahorita salió se verá a estudiar básico hay muchos que también van a ir todavía tienen la oportunidad la oportunidad de ver aquí llegamos ya son los últimos que están pasando creo ya ya chispe ah allá está ese pato jito mira bueno pues checo entonces está parado vos o qué bueno vamos para archivos así es analyztha que está en laura que así es pasen, pasen Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.